Buenas noches, mis amigos, caballeros. Me llamo Lee Briscoe, soy el director invitado para este programa y esta noche la Orquesta Sinfonia de Oriente y yo vamos a invitar a ustedes para un viaje musical a través de más que 200 años de música. Empezamos con una obra romántica, la segunda obra es una obra de 1790 y hasta música de hoy, del siglo XXI, vamos a escuchar también. Y si hay un tema que se junta en este programa, sería el tema de la lucha de la humanidad contra la opresión y el imperialismo. La razón por esto es que los dos pilares del programa, la primera obra y la última obra, se tratan exactamente de este tema. Vamos a empezar con la aventura Egmont de Beethoven. La historia de esta obra es, en los años 1500, la mayoría de Europa estaba bajo de la opresión de los españoles, a como 1550. También en Holanda estaba bajo de esta opresión. Había un hombre que se llama Egmont, era un conde en Holanda, trabajando como general, pero naturalmente trabajando con los españoles españoles que eran los dueños de la humanidad en este tiempo. Pero el señor Egmont trataba de negociar con el Duque de Agua para que su gente pueda tener más independencia y más libertad y más libertad. Y naturalmente, el Duque de Agua lo trató como un enfrentamiento y Egmont fue contentado a la muerte. Pero pocos años después, inspirado por la lucha de Egmont, la gente holandés, la gente holandés, se juntaban, subieron y lograban obtener su inteligencia con la inspiración del Marquino Egmont. Ahora ponemos el reloj doscientos cincuenta años más después. Europa estaba bajo de la opresión de los franceses. Y el escritor Goethe, en Alemania, era inspirado de la historia de Egmont a descubrir una onda de teatro sobre su vida. Beethoven era inspirado de Goethe a componer la música que ustedes van a escuchar ahora. Él compuso una serie de movimientos que se llama música incidental para ser tocada en los descansos de la obra teatral de Egmont. La más famosa parte de esta obra es esta obertura que vamos a tocar. Y la obertura, adentro de menos que diez minutos, encapsula todos los sentidos que hay en la obra teatral. La obertura Egmont de Egmont. Ciencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!